Dio la oportunidad, no es fácil que, no voy a dar los detalles técnicos, técnicos, digamos, porque no viene al caso, digamos, pero básicamente en ese momento yo estaba casado con una ciudadana cubana y bueno, la madre de ella vivía en Miami ya y existía una posibilidad justamente por la ciudadanía cubana de mi entonces esposa, ya me separé, de poder, digamos, acceder a ese beneficio, entre comillas, y bueno, y así se dio, fue una jugada con una gran carga de tensión y prácticamente vinimos sin contactos y sin un peso, así que fue arrancar prácticamente de cero. Y bueno, elegimos New York porque básicamente mi lectura de a qué venía Estados Unidos, si no me cerraba en lugares como Miami, o sea, el desarrollo, a mí me interesó enfocarme en la música antigua y la construcción de instrumentos musicales relacionados con la música antigua, eso en Miami nada que ver, no hay, no hay ni mercado ni movimiento universitario, acá en New York explota de eso, todo el noroeste, perdón, todo el noreste, tanto New York, Massachusetts, Boston, tiene unas universidades increíbles, departamentos de música antigua, acá tenés Roche, Isma, que también es uno de los centros más importantes del país, ¿no? Entonces, bueno, es más duro porque, digamos, yo tampoco tenía idioma, no decía ni hello, para rematarla, ¿no? Claro, eso me iba a preguntar. Por eso fue, te digo que fue un desafío bastante jugado, ¿no? O sea, de todas formas, la verdad fue, el comienzo fue como, ¿viste? Cuando te van saliendo las cosas y te van dando señales de que va a ser, ¿no? De que realmente ser, cualquier esfuerzo que nosotros hacíamos se duplicaba en beneficio, y enseguida nos conectamos, nosotros comenzamos en una ciudad que se llama Syracuse, sería como Syracuse de Italia, ¿no? Está exactamente en el centro del estado de New York, una ciudad mediana, pero piola, porque estratégicamente está en el centro del estado, entonces, con poco movimiento, yo estaba en, cuatro horas estaba en New York City, empecé a hacer contactos ahí, este, pero con la tranquilidad de una ciudad mediana, o sea, podía utilizar los beneficios de contactarme con gente en New York City, pero no comerte el garrón de vivir en semejante pedazo de monstruo, ¿no? Así que, y ahí viví como cuatro años y medio, y hace dos años y medio aproximadamente, me mudé para Buffalo, Buffalo, para nosotros, y eso está exactamente en el, digamos, en el punto opuesto, si en New York City está en el punto del Atlántico, y este está diagonalmente del otro lado del estado, ¿no? Ah, diez, quince minutos de las cataratas del Niágara, como para ubicar un punto de referencia, ¿no? Talín. Ah, realmente, el estado de New York, uno dice New York y imagina automáticamente New York City, y por extensión que todo el estado es como New York City, nada que ver, o sea, hay una, la zona central es bellísima, es como estar en Bariloche, bosques de arce, viste, lagos, unos lagos glaciares increíbles, temperatura brava, es extrema, hay que aguantarse la nieve, nieva mucho, estamos en contra de los grandes lagos, viste, que es el Iri, el Ontario, son lagos que producen incluso cuando hay tormenta de nieve como una aceleración de la tormenta, o sea, pega acá, en búfalo pega como piña, ¿no? Tuvimos una tormenta muy dura en finales del año, que fue prácticamente con viento huracanado, pero con nieve. Sí, fue bastante peligroso, estuvimos, en Navidad, fue justo para el día antes de Navidad, y estuvo tres días soplándose el viento huracanado que se congelaba hasta el... Pero, digamos, lo... ¿cómo te puedo decir? Lo balancea la belleza del lugar, ¿no? Y realmente es una vida... Buffalo es una ciudad más grande que Syracuse, no recuerdo bien la cantidad de habitantes, pero debe andar cerca de dos millones de personas en total, ¿no? Con las áreas circundantes. Pero no se nota, o sea, eso es lo lindo, o sea, ahí hay un ritmo de vida piola, así que, bueno, estoy muy conforme y convencido que la lección de New York fue buena, ¿no? Correcta. Contame un poco de lo que te dedicás. Bueno, toda mi vida yo fui docente de educación musical y lector de coros, siempre. O sea, desde que vivía en Santo Tomé, y desde que tenía... Yo mi primer coro lo fundé yo mismo a los 19 años, y de ahí no paré por 30 años a dirigir coros en todos lados, Colonia Belgrano, la zona del departamento de las colonias, Colonia Belgrano, en Esperanza estuve en Tempito, San Jerónimo Norte, que fue mi primer coro rentado, Matilde, fundé un coro en Matilde, San Carlos, Santo Tomé, Santa Fe. La situación acá cambió un poco, sobre todo por el tema de que aquí el movimiento coral es distinto que en Argentina, o sea, el 80% de lo interesante en música coral pasa por las universidades, y para acceder a un coro universitario tenés que tener al menos un doctorado en dirección coral, que en Argentina no sé cuántos lo deben tener, entre 5 o 6 deben ser en Argentina los directores que tienen un doctorado en eso, y obviamente ingresar a la universidad. Por tal motivo, digamos, yo accedí a el que fue, la verdad que fue un lindo logro, porque me permitió también ir resolviendo mis cuestiones con el idioma, y meterlo en un lenguaje más técnico, que específicamente lenguaje artístico, y bueno, tuve la posibilidad de dirigir durante 3 años y medio el coro de la iglesia ortodoxa de Syracuse, una iglesia grande, interesante, fue un cargo económicamente piola, y seguí dirigiendo. Pero cuando me mudé aquí a Báfalo, coincidió con el 2020, o sea, la pandemia, todo cerrado, entonces, paralelamente a eso, dije, bueno, voy a poner el 100% de las pilas en la otra cuestión, que es la lutería, la construcción de instrumentos musicales, y bueno, y eso fue lo que hice, o sea, puse toda la inversión en el taller, tengo mi taller propio, estoy trabajando muy bien, por suerte, por suerte y sacrificio, tratando de perfeccionarme constantemente, viajé a España, tomé el curso de conducción con uno de los mejores rutiles del mundo, acá en Estados Unidos también, pero básicamente es como autodidáctico, yo en Argentina en realidad ya lo hacía, pero lo hacía en una forma como hobby, sobre todo por el tema de que para sobrevivir necesitaba por lo menos tener siempre dos cargos en escuelas, y otros en coros, y cosas así, o sea, que los tiempos no me daban para ponerme las pilas, y otra que acceder a montar un taller en Argentina es prohibitivo, entonces todo el tiempo pensando en el dinero para sobrevivir, sobrevivir, y no hubo nunca un, pero me daban mis gustos, me acuerdo que Freddy me hizo una nota como en el 2000, no sé cuánto, porque así todo, yo exportaba instrumentos, vendía instrumentos a México, incluso vendía uno a Estados Unidos, Brasil, Chile, y se había sorprendido, Freddy, entonces me había hecho una nota en el diario, me había transformado de director de coro en constructor, pero ya estaba, ya estaba en mí, pero fue siempre un hobby, entonces lo que hice fue, de alguna forma aquí, como estratégicamente, girar la cosa, o sea, poner la lutería, que era mi hobby allá, como primera, como primera actividad profesional, y lo otro, que se vaya dando, como fue esto de dirigir el coro, trabajé en escuelas también, trabajé en programas de escuela, con un proyecto que creé yo mismo, que era la construcción de instrumentos musicales para niños, con materiales reciclables, que fue muy, muy, muy bueno, muy poderoso ese proyecto, junté muchas cosas de las que tenía experiencia, tanto de las docencias, pero sobre todo con el tema este, de los talleres de producción pedagógica, que te contaba, ¿no? Sí. O sea, procesos creativos, ¿no? No solamente agarrar y hacer tres palitos, y un instrumento, sino hacer todo un estudio con los chicos, un análisis hasta acústico, de cómo hacer mejor el instrumento, y con materiales reciclables hacíamos, hacíamos instrumentos, y armábamos un pequeño conjunto para tocar, o sea, que los pibes terminaban tocando en bandas, de esos instrumentos. Pero, de todas formas, ves, esa es otra cosa que yo, profesionalmente, podría haberlo tomado, con el título que yo tengo de docente, acá, daba, sin ningún problema, tenía que hacer simplemente un training de admisión, y podría estar dando clases en escuelas, como lo estaba dando allá, pero, dije, no, me pareció que, esa etapa de mi vida, de 25 años, estar en escuelas primarias, dando clases, ya está. O sea, la docencia es linda, pero, pero es agotadora, y yo siempre supe que tenía cabeza para hacer mucho más, que estar dando clases en una escuela, ¿no? O sea, es una tarea noble, es una tarea linda, porque estar con un pibes siempre me gustó, pero me quemaba el cerebro, sinceramente, ¿no? Yo me daba cuenta que profesionalmente me estaba limitando, así que dije, no, esto es, o sea, si hice semejante cambio de vida, no lo voy a hacer para seguir haciendo lo mismo, ¿no? Así que, bueno, este trabajo que tengo es más riesgoso, porque es como tener una empresa, o sea, tenés que conseguir los clientes, tenés que moverte, tenés que hacer un montón de cosas que, bueno, tenés el carguito de docente, te lo hace toda la escuela, pero, pero nada, pago, pago ese precio, y más, porque realmente siento que estoy, digamos, que estoy desarrollando una parte mía que necesitaba, desarrollarse por mucho tiempo.